bienvenidos a otro vídeo para ganar estamos terminando lo que es la temporada de lo que serían los nacionales y vamos a entrar a la temporada de continentales así que vamos a estar viendo hoy lo que serían los mejores de los decks que se han llevado los primeros tops los que han quedado en primer lugar y los que se considerarían los más fuertes para estas temporadas de continentales así que vamos a movernos para allá primero que nada vamos a entrar a la página yo yo protect ya saben como siempre voy a dejarles en la descripción de este vídeo el enlace para que puedan entrar a verlo esa información que todos pueden conocer pero tenemos que en el nacional de chile este evento fue dominado mayormente el top 16 por lo que serían en país y snake hay para este evento asistieron 600 jugadores y vemos que se lo llevó el deck tenpai dragon no tenemos la lista de momento pero se conoce que el ganador fue un tenpai quedando en todo el top 4 puro snake hay en el top 8 tenemos a lo que sería el despia el brand de despia siempre confiable brand de despia y vemos que más abajo se ha colado limesborn con otros de snake hay un dinosaurio un stone que siempre está por allí un stone que se logra colar al top no está nada mal y un salaman grey vaya el salaman grey se está posicionando también como un deck fuerte para este formato el nacional de méxico sabemos que se lo llevó un laberinto nos dio la sorpresa que un laberinto se haya llevado este evento dejando en segundo lugar un snake hay como podemos ver la burbuja lo que fue el top 32 fue la mayoría dominado por el snake hay con un total de 13 deks también tenemos bastante participación por lo que fueron los tenpais los boys les boys los fire king como bien les decía dos laberintos se lograron colar y uno se llevó el evento también un manadion un runic un goblin biker que se estuvo colando aquí a lo que fue el top 8 quedando exactamente en quinto lugar dejándonos en segundo y tercero snake hay un tempai dragon en cuarto vemos que el resto de deks serían snake eyes hasta que llegamos al top 16 ahí es donde encontramos al manadion al laberinto otro laberinto que ahí se quedó y el boys les boys está viendo un poquito rezagado está quedando un poquito mermado en ambas listas con 775 de listas este fue uno de los nacionales más grandes en lo que es latam luego nos movemos a trinidad y tobago de ahí casi no hay información tenemos que un un chained estuvo en el top 4 y eso que este evento nos interesa bastante porque aquí se considera que hubo mil duelistas participando lo mismo para colombia que pues fue este fin de semana entonces casi no hay información supongo que dentro de la semana va a estar saliendo información de estos eventos pero tenemos que para lo que es del de trinidad y tobago el un chained dando sorpresa un de que pues ya se consideraba lento porque ya está tocado por la vanis y necesidad de lo que es el motor juven pues logró colarse al top 4 y para colombia tenemos que el rey raptor se logró llevar un top top 16 no está nada mal dan deks que dan sorpresas claro que si este deck sobre todo porque tiene este de que te deja un monstruo inafectado muy difícil de pasar para algunos deks sabemos gracias a la página de last trick que lo que fue el nacional de bolivia se lo terminó llevando un castilla scarecrow con un pequeño motor adventure token algo que no se estaba viendo que incluso vemos que lleva shifter de side una carta bastante buena por el formato actual como ésta y la implementación pues de board breakers más que hand traps en lo que es el main de vemos que solamente llevan ash impermanence y pues los board breakers triple tactic talent con las gotas pero nos sorprende mucho que tenga el acceso al motor de los arch nemesis que va por la jugada protos para evitar que los decks de tipo fuego pues empiecen a jugar vemos que en segundos lugares tenemos también tempais snake eyes entonces estuvo bastante normal un boxless llegando al top 4 pero bien ahora nos movemos a lo que fue el nacional de ecuador un nacional que no tuvo tanta participación tenemos que fueron 350 duelistas para este evento y que la mayoría del top 16 se lo estuvo quedando el de fire king este momento si se lo terminó llevando un snake eye que también jugaba el motor castilla de momento no tenemos la lista vemos que en segundo lugar quedó un melodios puro se sabe que es puro es otro de esos decks que puede dar sorpresa que si no le sabes jugar pues se puede ganar con mucha facilidad también tenemos en top 4 lo que serían dos fire king y bajando a lo que sería en quinto lugar en el top 8 tempo y dragon dos salamangreis dos salamangreis colando hacia el top 8 ojito ahí con los salamangreis que ven bastante interesantes al igual que goblin biker que topió aquí en el nacional para el resto tenemos tempo y dragon snake eye fire king un laberinto de nueva cuenta en el top 16 y también boxless boys rezagándose mucho hasta el top 16 bajando bastante de posición faltan algunos decks en el corte a top 16 que seguramente vamos a estar viendo a lo largo de la semana muchas recetas no se han filtrado por lo mismo que como vienen los continentales pues igual los jugadores no quieren revelar cómo van a jugar para el conti bien ahora nos vamos a españa uno de los nacionales más random vemos que aquí hubo mucha variedad de decks en lo que fue el corte a top 16 con 400 jugadores quedando en primer lugar un virtual world y en segundo lugar un melodios también en tercer lugar quedando un tirlam en oros aquí no se vio ninguno de los decks según meta que pues vendían siendo snake eye tenpai y pues los voiceless boys que están siendo desplazados últimamente en top 4 ya empezamos a ver otra vez tenpais snake eyes un running stun que también se coló al top 8 junto con un drytron en el top 16 y quedando en últimas posiciones un cash tira y un plan link no sé si es ricas un avalon no sé si es ragnarayca no sé sólo sé que es de plantas supongo que debe ser con colosión avalon pero vemos que aquí no hay ni un solo voiceless boys de hecho drytron me ha sorprendido bastante me gustaría ver esa receta no tenemos información de momento de los decks y que a pesar de ser primer mundista 400 duelistas que estos tres decks hayan quedado en primer lugar nos da un soplo de esperanza para todos aquellos que ya se aburrieron del formato fuego y por último tenemos portugal este es uno de los nacionales con menos participantes únicamente con 180 duelistas vemos que aquí si el dominante fue el snake eye con la mitad de los participantes en lo que fue el top 16 este evento se lo determinó llevando snake eye por completo tres snake eyes en el top 4 primer lugar snake eye puro el segundo con cash tira de nueva cuenta el tercero snake eye puro un tenpai quedando en cuarto y entrando en quinto lugar un stun un anti meta con branded no es con runny sino con el log este de joggen también se coló un dragon link con tenpai este que dio bastante popularidad a este deck esta semana donde vemos que utiliza todo el motor de los dragon link para ir primero dejando un campo pues con un par de interrupciones además de con la posibilidad de acribillar al oponente gracias a lote cada de los tempais de allá afuera puros snake eyes y vemos que en el top 16 ya se coló un despia un manadium que no tenemos todavía la receta un flow and there is que este deck pues siempre está ahí como suele siempre colarse alguno no es un mal de ni mucho menos la implementación de este deck no suele cambiar mucho vemos que están llevando últimamente también rivalry como una fruit gate como una tech para pues contrarrestar al tempaya que suelen sufrir los pollitos tienen muy poco ataque desde el inicio del formato fuego han llevado la triple táctil 3 junto con darle un humor una en lima un plumero cosas así para barrerse el campos bien establecidos y ahora les de acá pues sufre bastante porque pues ya no deja omni negaciones es que por eso lo considero un excelente deck también pues puede usar la heart y perdón que es una excelente también flote y para contrarrestar a todo el metagame y hasta abajo en el lugar número 16 un voice después que está pasando con los voices boys fueron desplazados por completo se los está comiendo el formato entonces observando las siguientes gráficas podemos poner que tanto snake eye se convierte en el deck fuerte en el tier S al tempay lo pondría ya que suele tener un tier A por 1 pues algo débil en comparación de otros decks siguiendo también el fire king se podría considerar otro deck bastante fuerte en el tier A con la participación incluso del deck laberinto en esta tier ya que ha demostrado que pues suele tener bastante buen match contra tempay suele sufrir un poco más contra los snake eyes pero se los va arreglando utilizando diferentes float gates y ya luego una burbujita tenemos tanto salaman raids a los manadion boys boys que ha sido desplazado el centurión que como saben se me hace un increíble deck sobre todo jugándolo con oros este arquetipo que ha sido menospreciado en este último formato aquí todavía tenemos la posibilidad de hacer calamity lock que es un deck que se recupera también muy fácil y ahora tiene la posibilidad de jugar shifter yo creo que lo que lo hace más fuerte es no necesariamente correr el shifter sino poder jugar a través de él los runic stone que también ahora suelen sufrir pues más contra tempay porque la sincrozone no les hace nada les puede barrer todo el campo las de sus cinco float gates principales no les hace nada a los tempays ahora bien la skill drain y la dark and the only one si los puede matar pero también ha sido nerfeado ha sido mermado mucho por esta nueva baraja pero bien con eso tenemos a los contendientes más fuertes para lo que sea el continental vamos a ver qué dex se termina llevándolo vemos que también dex como centurion podrían colarse en esta tier y varios dex que pueden dar sorpresa ya que pues no están acostumbrados a jugarles pues cada continental en que arranca en nada la temporada y como siempre con gusto si llegaste a esta parte del vídeo sólo me queda agradecerte invitarte a que te suscribas dejes tu like dejes un comentario qué opinas sobre los dex que de que te sorprendió ver en el top como siempre sigues de esta parte del vídeo sólo me quiere agradecerte agradecer a los miembros del canal por mes con mes apoyar mi contenido y sin nada más que ir por el momento se despide su amigo yo móviles no olvides propadear toma mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi torno dex que te sorprendió en el topo de la parte del vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.